Nos encontramos haciendo la sustitución de luminarias LEC, atendiendo a la comunidad del sector Las Américas en el municipio de Guanipa. Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, dando cumplimiento al compromiso adquirido por nuestro presidente para beneficiar al sector Las Américas del municipio San José de Guanipa. Con la herramienta que ha puesto nuestro presidente a la orden de todos nosotros a través de la AVEN APP del 1x10 del buen gobierno revolucionario, herramienta fundamental para comunicarnos directamente con él. En una sola unión, mancomunados todos haciendo este trabajo bonito por nuestro pueblo. Unidos somos más.